Hola, mi nombre es Mario Gómez y Grupo Moblox T tiene la siguiente propuesta. Este módulo que ven aquí es una propuesta para el área de la recámara. Ahora le llamamos Buró Araña. ¿Por qué el nombre? Pues porque vean la forma que tiene y simula ser una araña. Es un diseño un poco vanguardista, pero bueno, esperamos les guste. Este Buró tiene la ventaja que bajo estas dimensiones que ustedes ven aquí, este módulo, saldrían dos módulos en una hoja de 2.44 x 1.22, es decir, que con esta propuesta ustedes tienen su par de Burós para su recámara. Bien, vamos con la lista de piezas. Les explico un poquito, prácticamente este módulo que ven aquí, es una cajonera y las patas son independientes y después se ensamblan al módulo. Por lo cual, vamos a requerir de las siguientes piezas. Son dos laterales que vendrían siendo estas internas, son las laterales del cajón, el piso, el techo y el fondo. Y tenemos cuatro patas verticales, que serían estas dos de aquí y las dos del lado derecho, y patas horizontales, estas dos del lado izquierdo y del lado derecho. Y como este módulo lleva un cajón, pues vamos a requerir también sus dos costados de cajón, dos testeros, un fondo de cajón y un frente de cajón. Las piezas esenciales para cada cajón que pongamos en un módulo. Bien, las dimensiones, para que, como les decía, salga en una hoja dos Burós, serían de 60 de altura por 60 centímetros de ancho y 40 de profundidad. ¿Vale? Este módulo sí lo pueden ustedes variar un poquito a la hora de solicitarlo en alguna de nuestras sucursales, pero, insisto, para que salgan dos muebles en una hoja de 244 x 1.22, tienen que ser estas dimensiones. Bien, entonces, como les decía, vamos a requerir un tablero melamínico de color y espesor a escoger. Ustedes escogen el color y el espesor. Vamos a requerir 50 pijas de armado, que en este caso, pues, ya saben, nosotros usamos y recomendamos las pijas packs de 4 x 50. Para fijar el cajón a nuestro frente de cajón, vamos a requerir lo que nosotros llamamos pija de unión tableros, que no es otra cosa que también es packs de 4 x 25. ¿Vale? No puede ser más largo porque podemos atravesar nuestro frente de cajón. También vamos a requerir 12 pijas de raje, lo que nosotros llamamos de raje, que sería la famosa griper de 6 x 5 octavos. ¿Vale? Vamos a requerir una corredera de 30 centímetros. Aquí el esquema dice 35, pero no, vamos a requerir de 30 centímetros. Y les explico por qué. Nuestra profundidad del módulo tiene 40 centímetros, pero la profundidad de la cajonera, o sea, esto que ven aquí, quedaría de 36, 8, 37, dependiendo del espesor, o hasta menos, si es hasta 19, y aparte de llevar el fondo, pues ya no podríamos poner un cajón de 35 centímetros. Y una cosa más, este cajón, este frente de cajón es interno, quiere decir que el frente va en, va a ir interno a las laterales. Esto es algo que no manejamos mucho en otras, no hemos manejado mucho en otras ocasiones. Si no me equivoco, es la primera vez que vamos a poner un cajón con frente de cajón interno hacia las laterales, entonces está bastante interesante. ¿Vale? Y entonces, por eso la corredera es de 30 centímetros. ¿Vale? Vamos a requerir una jaladera, la que ustedes escojan. Vamos a poner, en este caso, vamos a requerir cuatro niveladores con tuerca. Es una pata distinta a la que normalmente manejamos. Así que, también, esta es otra propuesta. Vamos a requerir una planilla de tapitas, del mismo color que hayan escogido, y, nada más, dos topes de goma. Ya ustedes decidirán si compran la planilla completa o si por ahí tienen de algún proyecto anterior. Bien, y finalmente vamos a ir con la herramienta. No puede faltar, en cualquier armado que nosotros les recomendamos, la plantilla de sistema 32. Como es un mueble pequeño, vamos a usar la mini. Un taladro atornillador o dos, en este caso. Yo recomiendo más llave de impacto para lo que es la introducción de tornillería. Vamos a requerir nuestra guía centros, que es esencial, tanto para herrajes como la plantilla. Broca avellanadora de un octavo por tres octavos, que es la que nos va a dar primero la guía, y luego el avellanado para la cabeza de nuestro tornillo. También una punta de cruz para toda la tornillería de herraje. Punta T20 Torx SPACS, que es la esencial para el tornillo SPACS. Precisamente, tiene que ser T20 en alguna de las cajas de herramientas que ya venden, ya la encuentran. O la especial que vende SPACS, es la más recomendable. También vamos a necesitar un lápiz, un flexómetro, un martillo de goma para ayudarnos a colocar piezas. La prensa para marcos, que también es esencial para que nosotros podamos armar nuestro mueble sin la ayuda de otra persona. Vamos a requerir una broca de 5 milímetros o 3.16 pulgadas, cualquiera de las dos. Esta es para hacer la perforación para el tornillo de la jaladera. Vamos a requerir un poco de tiner y estopa para lo que es la limpieza final de nuestro mueble. Entonces, los invito a pasar a nuestra mesa de trabajo para que empecemos a armar. Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de trabajo y tenemos ya las piezas que les explicaba en el diseño conceptual. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el armado de las patas de nuestro módulo. Porque, bueno, es lo más sencillo y necesito armarlas para explicarles algo después en lo que es el piso y el techo de la cajonera. Entonces, aquí pues vamos a tomar nuestra plantilla de sistema 32. En este caso les decía voy a estar usando la mini porque es un módulo pequeño. Y aquí le estoy colocando los pernos que es muy importante. Entonces, bueno, lo que es la pata horizontal con la pata vertical, el sistema constructivo del armado de esta, tanto también como de la cajonera, es que la pata horizontal en este caso va a ir por encima de la pata vertical. Al igual, las laterales de nuestra cajonera, quiero adelantar, que van a ir por dentro del piso y el techo. Esto es importante mencionarlo porque una de las cosas que consideramos más importante nosotros es cómo se va a armar nuestro mueble, qué sistema constructivo va a querer. Les decía, entonces, en este caso, lo que es el piso y el techo de las patas, porque así le vamos a llamar, van a ir por encima, al igual que en nuestra cajonera. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestra plantilla. Como son piezas muy pequeñas, lo que estoy haciendo es tomarla aquí, cerciorándome que esté la pieza totalmente al tope. Vamos a tomar nuestro taladro y nuestra guía centros y vamos a marcar el tornillo para ensamblar la pata. Entonces, primero en la esquina, luego lo volteamos y ya tenemos nuestros dos tornillos para ensamblar la pata de uno de los lados, con la simetría que siempre nos va a dar nuestra plantilla de sistema 32. Hacemos lo mismo del otro lado, aquí nos cuesta un poquito de más trabajo porque como son piezas muy pequeñas, pues tenemos que tomarlas con la plantilla. ¿Por qué seguimos este proceso? Pues sencillo, el marcado lo hago precisamente para que con nuestra guía centros solo nos haga un marcado pequeño. Con esto que logramos, que si llega a haber alguna falla en el marcado, pues el hoyo primero es muy pequeño. Después de esto, normalmente atravesamos para que, lógicamente, entre el tornillo. Y en algunas ocasiones tenemos que marcar, atravesar más bien la pieza, pero como del otro lado es la vista, por eso a veces tenemos que voltear la pieza y hacer el avellanado. Porque cuando marcamos, lo vamos a ver más claro en lo que es los laterales de la cajonera, esto lo hacemos porque aquí va a llevar tornillo de unión y también va a llevar tornillo que nosotros llamamos sistema, que es el de la corredera. Entonces, si yo hago todo el marcado y atravieso, ¿qué creen? Puedo correr el riesgo que los hoyos que no debo perforar, que son, por ejemplo, lo de correderas, bisagras, en fin, corremos el riesgo de que esos atraviese y entonces ya eche a perder mi pieza. Entonces, por eso, como que el proceso este de marcar, atravesar y avellanar, de repente cambia entre un módulo y otro. Ahí sí quise explicar un poquito por qué de repente primero marco, luego atravieso y luego avellano. ¿Vale? Continuamos con las otras cuatro, las otras dos, más bien, patas horizontales. Es muy importante que en piezas chicas no soltemos la pieza y que nos aseguremos que esté bien pegada a lo que es todos los pernos para que nos dé, sobre todo, la perforación de unión, que es la más delicada. Nos las dé exactamente, en este caso, a los ocho milímetros y no corramos el riesgo de dañar nuestras piezas. Bien. Entonces, tenemos ya nuestras patas horizontales. Aquí lo que vamos a hacer es armar junto con las patas verticales de esta manera. ¿Vale? Entonces, voy a atravesar y de una vez avellanar. En este caso, sí, porque estas piezas no llevan tornillo de sistema. Entonces, en este caso voy a atravesar y de una vez avellanar. ¿Vale? Entonces, tomamos nuestro taladro también con nuestra broca avellanadora. Ahora, recuerden, un octavo para lo que es la guía del tornillo y el avellanado que tiene que ser tres octavos. ¿Vale? Y vamos a atravesar. Y les decía, de una vez avellanar. En este caso, sí. Aquí es muy importante que tengamos una, le llamamos tabla de sacrificio en nuestra mesa para que podamos hacer las perforaciones sin que dañemos nuestra mesa de trabajo. ¿Sí? También es algo que nos habían comentado. ¿Por qué recargar la pieza en la mesa de trabajo? Les voy a hacer la prueba de que si lo hago sin recargarlo en mesa de trabajo, ¿qué pasa? Ahora, vean, aquí con la mesa de trabajo, lo que hace es, pues, como que amortiguar la salida de la broca y no nos daña la pieza. Y vean aquí que no usé la mesa de trabajo para amortiguar la salida de la broca y nos hizo que el laminado se dañara un poquito. No va a pasar nada porque aquí va el ensamble, pero sí, de preferencia y sobre todo para tener un mejor flujo. Entonces, tenemos que atravesar y avellanar y por eso la importancia de tener nuestra mesa de trabajo. ¿Sí? Continúo. Atravesamos y avellanamos. Bien, tenemos ya lo que es las patas horizontales. Vamos a empezar a armarlas. Vamos a tomar nuestro tornillo SPAX de 4x50 y vamos a preparar nuestra llave de impacto con la punta T20 Torx para el tornillo SPAX. Tomemos aquí nuestra prensa para marcos para facilitar un poco, sobre todo, el primer tornillo del módulo que vamos a armar o de la sección que vamos a armar. es importante porque como no tenemos una superficie donde acomodarnos, la prensa nos ayuda mucho a colocar las piezas. listo, ya tenemos aquí la primera escuadra, tomamos otra de las patas y aquí sí, si gustan ya no usar la prensa, ¿por qué? porque esta pieza va a hacer que ya no se mueva y ya nada más vamos a agarrar muy fuerte la que va a recibir el tornillo. recuerden el tornillo vamos a a nivelar nuestro torque de nuestra llave o de nuestro talado de manera que más o menos de la superficie de la cara de nuestra de nuestra tablero metamos por lo menos un milímetro más la cabeza del tornillo. no pasa nada si se pasan un poquito pero también no se pasen mucho porque entonces la fuerza de unión del tornillo pues podemos reducirla un poquito la resistencia sobre todo del del tablero. bien esta es una de las patas de nuestra de nuestro buro araña vamos a hacer otro igual otra vez vamos a usar nuestra prensa lo que hace la prensa es fijar nuestras piezas a unir de manera que coincida tanto el canto superficial como el canto de unión. vamos a usar vean las las grandes ventajas que nos da usar la plantilla que a la hora de introducir el tornillo ni siquiera nos tenemos que preocupar de de si nos va a reventar la pieza porque sabemos que está exactamente a la mitad bien ya tenemos nuestras patitas ahora lo que vamos a hacer es lo que les quería enseñar lo que es el piso y el techo de nuestra cajonera perdón va a introducirse de esta manera en la pata lo cual quiere decir que tenemos que marcar aquí para hacer los tornillos de unión para las laterales de nuestra cajonera entonces tenemos que librar más bien es la lateral va a quedar por dentro de esta manera esto es lo que les quería enseñar y por eso armamos la pata primero la pata mide 10 centímetros de ancho que quiere decir esto para que yo logre que los laterales de mi módulo queden por dentro lo que voy a hacer es si tenemos 10 centímetros vamos a restarle 8 milímetros que es el espesor del material en este caso estamos usando wenge de 16 y entonces vamos a trazar una línea de canto hacia adentro a 92 milímetros o 9.2 centímetros esa va a ser la referencia para que hagamos perforaciones de unión para poner nuestras laterales entonces voy a medir 9.2 de cada lado tanto al piso como al techo tomamos nuestra plantilla como regla T trazamos hay que ponerla bien como si fuera una regla T de diseñador y vamos a tomar la plantilla volverle a introducir los taquetes y vamos a buscar esta referencia y tomar nuestra guía centros vamos a hacer dos perforaciones para que ahí unamos nuestro piso y nuestro digo perdón nuestras laterales porque en este caso es el ensamble es al revés no en esta pieza no importa en este caso también podemos atravesar y avellanar de una vez ¿por qué? porque primero vamos a ensamblar lo que es la cajonera y luego al poner las patas van a quedar ocultos los tornillos entonces en este caso tampoco importa que de una vez atravesemos y avellanamos ¿vale? entonces tomo la broca avellanadora atravesamos y listo ya tenemos lo que es el piso o el techo aquí no importa y hacemos lo mismo con el otro marcamos 9-2 les decía tomamos nuestra plantilla como regla T y buscamos la referencia la técnica que hemos usado yo por eso me gusta un poquito más esta plantilla mini porque tiene la ranura lo que hacemos es buscar la línea que quede al centro de de esta ranura o de las perforaciones que están marcadas en la plantilla en el caso de la mejorada y vean hacemos el marcado volteamos yo inclusive aparte de todas las perforaciones que trae le hice un marcado con lápiz a todos los topes y la línea central de mi plantilla en los dos lados para tener una mejor referencia en vez de buscarlo aquí tengo la ranura les aconsejo que este hagan este esta este ejercicio en su plantilla y van a ver que vamos a tener una mejor flujo de trabajo al final de cuentas lo que logramos con la plantilla es tener un flujo de trabajo más más adecuado y lógicamente si es más eficiente pues va a ser más rápido que es lo que más nos interesa bien ya tenemos el piso y el techo ya marcado los vamos a dejar por ahí porque vamos a ir ahora a marcar las laterales las laterales que les vamos a hacer vamos a hacerle la marca para poner nuestra corredera si recuerden las correderas en este caso vamos a usar de extensión delgada de 30 porque es un cajón muy pequeño la pieza grande de nuestra corredera es la que va a ir al costado o a la lateral de nuestra cajonera y la pieza pequeña es la que va a ir al costado del cajón como sacamos la pieza pequeña de la pieza grande tiene una especie de seguro de plástico aquí lo apretamos y sale vale esto es para que cuando el cajón lo abran aunque sea un niño no se salga el cajón fácil y pueda ocurrir algún accidente bien entonces que vamos a hacer vamos a marcar a la mitad de nuestro de la altura de nuestra lateral en este caso tienen 14.5 de altura vamos a sacar la mitad que serían 7.2 7.2 y medio vamos a dejarlo en 7.2 si igual vamos a con una escuadra común para no usar la plantilla porque está muy grande para estas piezas vamos a hacer una línea vale listo ahora es muy importante vamos a ponerle aquí una flechita a nuestra lateral y lo que nos va a marcar esa flechita es cuál va a ser nuestro frente porque tenemos que hacerlo de esa manera porque nuestras correderas o las guías que van a la lateral de las correderas las tenemos que poner encontradas para que entre el cajón si pero aquí muy importante normalmente la marca que hacemos de la orilla hacia adentro o la que trae la plantilla es de canto hacia adentro es de 37 milímetros que es la perfora la primera perforación del frente hacia adentro de nuestra plantilla no no si se habían dado cuenta de esto vale la corredera y quiero aprovechar el comentario no va exactamente al canto tiene que medirse una línea a 37 hacia adentro y ahí es donde se pone para que coincida con el primer tortillo pero que creen les decía en el diseño conceptual que este frente de cajón va a quedar por dentro de las laterales no como comúnmente en todos los demás módulos tenemos es decir se los muestro gráfico normalmente en la lateral el cajón abre de esta manera y en la lateral siempre va a chocar el frente del cajón en este caso por el diseño del buró el cajón va a abrir por dentro de las laterales entonces la colocación de la corredera no va a ser en este ejemplo en este ejercicio no va a ser a 37 sino va a ser a 37 más el espesor de nuestra lateral esto es muy importante porque este módulo lleva frente de cajón interno entonces no podemos poner la no podemos hacer la guía 37 sino tiene que ser 37 más el espesor de mi frente que en este caso es 16 milímetros entonces tendríamos que medir 37 más 16 nos da 53 todavía les voy a dar 2 milímetros más para que el cajón a la hora de que cierre evitemos que quede ligeramente por fuera de la lateral y haga que estéticamente se vea incorrecto entonces voy a darle 2 milímetros más para que mejor podamos ajustar ya el cajón o la corredera de manera que la dejemos bien que el frente a la hora de que cierre quede al ras de la lateral o inclusive un poquito más adentro entonces vamos a marcar que es 55 ok son 37 más el espesor más 2 milímetros más de compensación entonces vamos a marcar 55 milímetros aquí si lo vamos a tener que hacer con de manera manual si porque la plantilla pues no trae esa marca y de los 55 vamos a medir 32 más vale que es lo que hace nuestra plantilla cuando es a 37 pues es lo que hace nuestra plantilla sale espero que quede claro si no por ahí dejen sus comentarios para que podamos responderles a la brevedad sobre este pequeño cambio que se sale un poquito de lo estándar que manejamos bien entonces tenemos nuestra primer perforación voy a tomar mi guía centros vean voy a sacar la broca que tiene de guía y la voy a poner en el en los cuatro vértices que hice si que es más o menos mis dedos están haciendo el trabajo que hace el espesor de la plantilla vean a la hora del marcado entonces lo que estoy haciendo es forzando la guía centros para que pueda yo hacer el marcado una vez hecho esto entonces vean aquí ya nada más cuadramos al tornillo de que está el primer tornillo de la corredera que es el frente como saben ustedes de la pieza de que va a la lateral cual es el frente y cual es el la parte de atrás simple aquí en la parte de atrás tiene como un tope si se fijan una pequeña escuadra acá atrás que es lo que va a hacer que la corredera no se salga esa es la parte de atrás entonces lógicamente la parte de enfrente es donde no tiene ese tope tiene una cosa negra que es la que hace que entre la la guía del cajón entonces tenemos aquí y tomamos nuestras tornillos de unión en este caso voy a cambiar la punta de 20 a punta de cruz porque el tornillo gripper de 6 por 5 octavos que es el tornillo de herraje lo vamos a usar y nada más introducimos y listo buscamos el otro hoyito que hicimos que es el de 32 automáticamente va a cuadrar y ya nada más al final vean aquí ya casi no se mueve y más que es una corredera chiquita pero de todos modos vamos a ponerle que cuadre con la línea la última perforación para que tengamos un una corredera pues bien fija hacemos lo mismo en del lado contrario uno dos y finalmente cuadramos acá con el centro y introducimos y listo ya están listas los costados de o las laterales de mi cajonera que van a ensamblarse ahorita con el piso y el techo tenemos aquí el fondo de la cajonera que este pues aún no vamos a hacerle nada ahorita les explico que seguiría y y quiero y finalmente enseñarles como armar el cajón esto si ya lo hemos visto en otros videos tenemos los dos costados los dos testeros y un fondo vamos a hacer la misma ejercicio con lo que hacemos con las laterales y costados nada más aquí mucho cuidado los costados de nuestro cajón son las piezas que miden 30 centímetros no nos vayamos a confundir y marquemos las otras entonces vamos a agarrar las piezas que son de 30 centímetros y vamos a empezar a hacer el marcado si esta pieza todavía es más chica que que las patas así que mucho cuidado aquí tenemos perforamos vean casi quedan unidos pero no importa porque así logramos con la simetría y además nos evitamos el riesgo de que a la hora de unir la lateral nos pueda dañar el testero si entonces tenemos ya aquí las marcas perfecto tomo mi otro costado de cajón volteo lo pongo lo pongo bien bien a lo que es los topes de la plantilla y ahí está del otro lado y listo ahora necesito también perforar para lo que es la unión del fondo del cajón aquí en las laterales entonces voy a tomar el central de esta línea de perforaciones la segunda del taquete hacia abajo hacemos de esta manera igual y en el otro y entonces ya tenemos para unir los dos testeros y el fondo vale voy a hacerlo con la pieza del otro costado que me faltó porque en el segundo pues para darle mejor firmeza no a lo que es los testeros y el fondo y ahora si vamos a atravesar van a notar que quedan muy juntos pero preferible hacerlo así a que lo pongamos más a la orilla y nos arriesguemos a que se abra nuestro testero vale ya tenemos los los costados listos vamos a empezar a armar si como las piezas son muy chicas a lo mejor ni siquiera necesitamos la prensa voy a tomar mis dedos y simular el mismo trabajo que hace la prensa ya que les digo son muy chicas las piezas si voy a cambiar de punta teníamos la de cruz vamos a volver a la de torx T20 y empezamos a introducir nuestra tornillería vean si quedan muy juntos pero no se nos abrió nuestro testero vamos a tomar el otro de una vez listo tomamos y colocamos recuerden los tornillos de los hoyos para la para el fondo deben quedar igual ya tenemos el bastidor del cajón ya nada más introducimos nuestro fondo y ponemos nuestros tornillos para unir el fondo. Y listo ya tenemos el cajón, ya solo al cajón nos falta ponerle la guía de nuestra corredera, la que va al cajón. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir la mitad de la altura de nuestro costado y vamos a trazar una línea. En este caso mi costado mide 8 centímetros, entonces vamos a hacer una línea a 4. Y con nuestra escuadra, hacemos esa línea de los dos lados. Vamos a hacer una línea a 5 centímetros. Vamos a hacer una línea a 5 centímetros. Listo. Y vamos a, en este caso vamos a escoger el mejor lado de nuestro cajón para hacer, escogerlo como frente para que cuando pongamos nuestro frente de cajón no tengamos ningún problema. Entonces, en este caso voy a tomarlo así, de esta manera. Y voy a poner mi pieza de la guía al centro de la línea. Y ahí con, pues nada más, con dos por el tamaño del, 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 de la corredera, pues con dos es suficiente. Nada más, hay que tener mucho cuidado. Aquí sí, este tope que ven aquí, bueno, antes que nada, como saben cuál es el, el frente y la parte de atrás de lo que es la, la guía de la corredera, pues esta tiene igual la escuadra y en este caso, en este sí, es la parte frontal de nuestro cajón. Entonces, esto es lo que va a ir al frente, ¿vale? Entonces, ya marcamos. Les decía que en otros, en otros temas, y lo repito, la guía centros en realidad se creó precisamente para hacer hoyos totalmente al centro en todos los cerrajes, ¿sí? Nosotros la aplicamos, la guía centros, para la plantilla de sistema 32 principalmente, pero, pues también para que el tornillo quede totalmente al centro en la marca que nosotros hicimos. Voy a cambiar a punta de cruz y vamos a fijar la guía con los tornillos gripper también, los tornillos de corredera, ¿sí? Listo, ya tenemos un lado. Voy a tomar aquí los laterales, porque esta guía, pues ya no me va a dejar ponerla en mi mesa, ¿bien? Vean, se va a estar cayendo, entonces la pongo así al centro que me sirva de apoyo. Y aquí, mucho cuidado, al lado que pusimos el frente de la guía de la corredera, pues también lo vamos a poner aquí. Centramos, les decía, aquí al tope, centramos y con nuestra guía centro lo marcamos y el último tornillo de atrás, ¿sí? Para este largo de corredera, pues yo creo que con dos es suficiente. Ya nada más, este, en correderas más largas, pues sí les aconsejo poner hasta tres tornillos. Esta marquita que hace la guía centro también nos permite introducir la punta del tornillo y hace que a la hora de atornillarlo no se mueva tan fácil. Bien, miren, ya tenemos listo el cajoncito, es un cajón pequeño para, pues las cosas que usamos en nuestra recámara, como, no sé, las medicinas, el control de la televisión, si ustedes tienen televisión en casa, en fin, ¿no? Bueno, bueno, entonces ya tenemos listo el cajón, ya tenemos listas las patas, ahora vamos a armar la cajonera. A la cajonera también le tengo que poner cuál es el frente y cuál es el, este, y cuál es la parte de atrás, voy a hacerle con las flechitas así. Sí, sí, ¿por qué? Porque me faltó marcar lo que es el tornillo unión para el fondo de la cajonera, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a simular, recuerden que la lateral de nuestra cajonera va por dentro del canto, no va al ras de canto como en todos nuestros muebles, entonces lo que voy a hacer es simular en la línea que puse, simular que ahí estoy poniendo el tope de mi plantilla y ahí hago una perforación y hacemos lo mismo del otro lado, aunque voy a hacerlo acá, aprovechando que las... Sí, de esa manera y luego la volteo. Lo mismo usamos el tornillo de allá y aquí, entonces les digo, la línea la simulamos a nuestro tope, esto es nada más para que nos dé una referencia más precisa y la simetría que tanto presumo acá en nuestros videos, lo que nos da la plantilla, me faltó aquí uno, marcarlo bien y listo. Y también vamos a atravesar y de una vez avellanar. Y ahora sí ya vamos a empezar a armar nuestra cajonera del buró. Bien, tengo aquí uno de los costados, recuerden aquí marqué la flechita y aquí también marqué la flechita, eso quiere decir que este lado es el que tenemos que poner para la corredera, o sea cuadrar los frentes con lo que es el frente y vamos ya ahora sí a empezar a armarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos nuestro lateral y esta línea central o el tornillo vamos a centrar la lateral al tornillo, y ya con eso logramos ponerlo sin tener que hacer ya tantas marcas, ¿vale? Hacemos lo mismo con este lado, aquí cuadramos la flechita que puse con esta, ponemos, calculamos el centro del espesor de mi lateral con el centro del tornillo y listo, sin tener que hacer muchas marcas, lo volteamos. Aquí ya nada más solo la movemos al centro, listo, movemos un poco al centro y listo. Ya tenemos ya sea piso o techo, como ustedes lo quieran llamar, y aquí ya nada más cuadramos, aquí está el tornillo para el fondo, vamos a poner al revés, porque ya vellanamos, y el mismo proceso, ¿vale? Ya aquí prácticamente se van a estar poniendo las piezas, pues ya van a ir coincidiendo automáticamente. Listo, ya está la cajonera, ya nada más vamos a ponerle su fondo. Voy a sacarlo un poquito para acomodar el fondo, porque está entrando un poquito apretado. Voy a sacarlo un poquito, ya está la cajonera, ya está la cajonera, ya está la cajonera, ya está la cajonera. Y listo, ya nada más cuadramos aquí un poquito, que quede bien alineado. Y ponemos los tornillos. Estos son los tornillos del fondo, que le va a dar todavía más estructura a nuestro, a nuestra cajonera y al buró en total. Bien, pues ya está la cajonera. Ahora lo que vamos a hacer es, antes de seguir armando, voy a meter el cajón, para hacer como que las... la prueba de que entre bien. Y vean ya, tenemos listo nuestro cajón. ¿Vale? Lo vamos a dejar tantito adentro. Y lo que les quería mostrar también es, el frente, les decía, queda por dentro. ¿Vale? Entonces, por eso era importante que sumáramos al 37, el espesor del material, porque les digo, el cajón va a quedar por dentro. ¿Vale? Bueno, pero antes de fijar el cajón, vamos a armar, ahora sí, junto con las patas, de nuestro... módulo. Va a entrar de esta manera. Módulo. 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 Y noten que ya va agarrando forma Lógicamente está de cabeza ahorita Lo que vamos a hacer es Dejar el espacio En la parte de atrás De adelante, perdón Para que el cajón Se mueva Vamos a cuadrar al canto De la lateral de adentro Y un milímetro más Para que nuestro cajón Pueda entrar y salir Sin ningún problema Vale Entonces de esta manera Y ahora si vamos a tomar Las Los tornillos De SPACS 4x25 Porque vamos a unir Nuestros Costados Perdón Nuestro piso Nuestro techo Con Lo que es La lateral No va a ir al rasba Ahí les decía Un poquito más Afuera Para que Evitemos Este Que el La pata roce Con Nuestro frente de cajón Entonces les decía Ahí vamos a Dejarlo así Y listo Vamos a Poner un poquito sesgado Porque vean No se puede Poner de una vez Pero Si lo metemos Un poquito de lado No pasa nada Y listo Como si En otros Videos Hemos visto Como ponemos El frente El cajón Con el cajón Es lo mismo Aquí Introducimos El tornillo De 4x25 Y lo Lo ponemos Así Como un poquito De lado Ya tenemos El primero Lo sacamos Un poco Y vean Un poquito Inclinado No mucho Igual Que entre Unos 2 milímetros Para que Fije bien Nuestro frente Con esto Que logramos Al fijarlo De esta manera Que Nuestro Buró Tenga el mínimo De Tornillería En La parte De la cubierta Y listo Ya tenemos Nuestro 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 buró Vean Ya con Con la estructura Que tiene Pues ya Vean Se mueve Mínimo Pero Y por eso También En el despiece Incluimos Estas piezas Estas piezas Lo que van Lo que van a hacer Es darle Un mejor Soporte Al frente Las vamos a poner De adentro Hacia adelante Para Que Le de Una buena Estructura A nuestro Buró Araña Vale Entonces Entonces Como le vamos a hacer Vamos a fijarlo También Con Tornillo De 4x25 Como si fuera Un frente De cajón Vale Lo voy a poner Ahora de este lado Para ver si se alcanza A ver en la cámara Y Y Fijamos Listo Nomás No pasarnos Para No perforar Lo que es La vista De nuestras patas Vale Nomás Que veamos Que jala La pieza Y este Esta pieza Les decía Pues nada más Es para darle Una Mejor estructura Todavía más A Nuestro Mueble Y ahora Si De esta manera Para fijar El frente Hay Muchas Pues técnicas Yo La verdad Prefiero Para no Complicarme La vida Prefiero Tener Mi Cinta Doble Cara Para Que La cinta Me ayude A fijar Momentáneamente El frente Al Testero Delantero Del cajón Para que Después Pueda sacar El cajón Y fijarlo Y fijarlo Entonces Tomo Dos Pequeñas Tiras Si Hay que poner Una Una luz De Hay que dejar Una luz De puerta Entre Entre lo que es El piso Y el techo Si Yo normalmente Lo hago así Tengo una Plantilla Esta es de Más o menos Dos Punto Cinco Milímetros O pueden Hacerlo Con Monedas De Diez Pesos Vale Entonces Que vamos A hacer Aquí Tomamos El Frente Del Cajón Y Lo centramos De manera Que no Raspe Y Hago Como que Que El Frente Del Cajón Se pegue Al A lo que Es El Y Ahí lo que Estoy haciendo Es cuadrándolo De manera Que No raspe Ni abajo Ni arriba Tenga la misma Luz Y aquí Ya me Ayudo A que A que Ya esté Fijo La cinta Doble cara Y entonces Pues ya Evitamos Ahí El Tener que Estar Cuadrándolo De manera Manual Tomando Medidas No Con la cinta Ya lo Tenemos Y Lo que Voy a Hacer Es tomar Otra vez Tornillos De Cuatro Por Veinticinco Voy a Poner Dos De momento Para Fijar Voy a Checar Si no Se movió Si se movió Un poco Voy a Cuadrar Con mi Martillo De goma Voy a Sacar Otra vez El cajón Y Parece Que ya Está Entonces Voy a Fijarlo Del otro Lado También Esperando Que No Se Mueva Listo Ya Ahí Ya lo Tenemos Nada más Ahorita Vamos a Finalmente Poner La Jaladera Si Tenemos Aquí Una Jaladera De Barra Estas Jaladeras Son Las Más Comerciales Como que Las Más Prácticas Para Poner Es El El Tornillo El Tornillo Lo largo De La Fijación Al Tornillo Nos Facilita Mucho Y Bien Vamos a Tomar Nuestra Plantilla Y Lo Único Que Vamos a Hacer Aquí Es Sacar El Centro De Nuestro Frente De Cajón En Este Caso El Frente Es De 39 6 La Mitad Sería 19 8 Entonces Voy a Hacer Una Línea Aquí Al 19 8 Y Esta Línea Me Va A Servir Para Centrar La Plantilla Si Es Lo Único Que Vamos Hacer Y Aquí Es Donde Vamos A Usar La Broca De 5 Milímetros Voy A Usarte Les Digo La Broca De 5 Milímetros Pero Vamos A Marcar Como Usamos La Plantilla Para Poner La Jaladera Simple Vean El Montón De Tornillos La Jaladera También Está Basada Al Sistema 32 Y Esta Tiene 128 Milímetros Que Es Un Múltiplo De 32 Entonces Lo Único Que Voy A Hacer Es Si El Centro Es Este Voy A Mover Mi Jaladera De Manera Que Quede Al Centro Y Entonces Bueno Yo Inclusive Ya Como Son De Las Jaladeras Que Más Uso Ya Tengo Mi Marca Hacemos Una Marca Con Nuestro Nuestra Guía Centros Nos Cercioramos Que La Hicimos Bien Y Entonces Ahora Si Vamos A Usar La Broca De 5 Milímetros Para Hacer La Perforación Listo Y Ya Tenemos La Perforación Para Nuestra Jaladera Algo Que Me He Dado Cuenta Pues En La Experiencia Que Tenemos Armando Es Que Cuando Metemos El Tornillo Se Queda Con Un Poco De Rebaba Y Esa Rebaba Entra A Nuestra Jaladera Y Lo Que Nos Genera Es Que De Repente La Misma El Mismo Acerrín Puede Dañarnos La Cuerda De Nuestra Jaladera Entonces Les Recomiendo Siempre Soplar Ahí En En El Hoyo Para Que No Quede Ninguna Rebaba Que Tiene Doble Espesor Y Entonces El Tornillo Que Trae La Jaladera No Nos Va A Servir Porque No Va Alcanzar A Salir De De Les Hago La Prueba El Tornillo Que Traen Las Jaladeras Normalmente Es De Una Pulgada Y Vean Lo Introduzco Aquí Y No Sale Entonces Vamos A Tener Que Recurrir A El Tornillo Seccionado Es Un Tornillo Que Viene Casi De Dos De Uno Y Tres Cuartos De Pulgada Y Trae Secciones Para Cortar Precisamente Para Que Cuando Nuestro Tornillo De La Jaladera No Se Adecúe A Los Espesores Que Estamos Usando Podamos Adaptarlo Vale Entonces Este Tornillo Vean Este Si Sale Va Y Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Manualmente Introduzco El Los Tornillos Y Con Mi Punta De Cruz Y Con El Torque Al Mínimo De Nuestra Llave Impacto Nuestro Taladro En Este Caso Por ejemplo La Llave Trae Una Velocidad Baja Siempre Que Pongamos Cerrajes Vamos A Ponerlos En La Velocidad Baja O En El Taladro Traen Un Torque Hay Que Ponerlo Pues A La Mitad Del Torque O Menos Para Que No Dañemos La Tornillería Porque Normalmente Son Tornillos Este De Cuerda Fina Ahí Ya Tronó Mi Llave Sin Apretarle Mucho Y Ahí Está Listo Bien Antes Antes De Finalizar Con El La Limpieza Y La Colocación De Tapitas Y Topes Vamos A Ponerle Sus Patitas A Este Mueble En Este Caso No Quise Recurrir A Lo Que Es El 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 Resbalón De Clavo Porque También Quiero Mostrar Creo Que Ya Lo Decimos Alguna Vez En Uno De Nuestros Videos Pero Quiero Volver A Retomar Este Es El Nivelador Y Esta Es Tuerca Incerto Es Una Patita Nada Más Que Esta Nos Da La Ventaja De Que Podemos Nivelar Nuestro Mueble Si Lo Pueden A Cualquier Mueble En Este Caso Yo Lo Quise Hacer Así Porque Tiene Un Proceso Esta Broca Este Este Esta Tuerca Más Bien Quiero Decir Necesitamos Hacer Una Perforación De 8 Milímetros O 5 16 Necesitamos Una Broca De 8 Milímetros O De 5 16 Pulgadas Para Hacer La Perforación Y Después Vamos A Esta Tuerca Se Inserta Y Se Atornilla Y Ya Después Una Vez Puesta El Nivelador Se Pone Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Tomar El Taladro Y Voy A Agarrar Broca De 8 Milímetros Es Esta Pero La 35 16 También Sirve Y Ya Saben Las Patas Lo Más A la Orilla Posible Pero Tampoco Tan A la Orilla Aquí Mucho Cuidado Tenemos 8 Milímetros Y Nuestro Espesor Es 16 Así Que Aquí Si Hay Que Ser Hay Que Estar Bien Centradito Porque Si No Podemos Perforar Y Abrir La Pieza Que Está Recibiendo Si Aquí Me Cercioro Nada Más Antes De Poner La Tuerca Que Si Entre Todo Lo Largo Del Tornillo Y Ahora Si Empiezo A Atornillarlo Es Y Empezamos A Atornillarlo No La Tengo No Se La Medida Y Empezamos A Atornillar Nada Más Mucho Con Con Mucho Cuidado Para Que No Se Nos Dañe Nuestra Pieza Y Al Tope Si Y Ya Una Vez Que Lo Pusimos Ponemos Ponemos El Tope Si Quieren Le Quitan El Plastiquito Que Trae Y Hacemos Lo Mismo Del Otro Lado A Un Ladito De Los Tornillos Que Pusimos Decía Tomamos Veo Que Si Haya Hecho La Profundidad Requerida Y Tomamos Listo Nos Vamos Hacia El Otro Lado Para Poner Las Traseras Nos Cercioramos Que Entre Bien Esto De Cerciorarme Se Los Aconsejo Mucho Porque Una Vez No Me Cercioré Puse La Tuerca Y Todo Y Cuando Quise Meter El Nivelador Me Quedó Salido Y Tuve Que Sacar La Tuerca En Fin Doble Trabajo Así Que Vean Ahí Al Tope Hacerlo Con Mucho Cuidado Porque Como Va En La Orilla De Repente Luego Las Piezas Empiezan A Reaccionar Entonces Evitar Ese Tipo De Detalles Es Está Bien. Si se preguntan qué medida es la llave Allen, es de 6 milímetros o un cuarto para la introducción de la tuerca inserto. Vean, si hay algún desnivel como mi mesa de trabajo, pues nada más, vean, lo cuadramos y ya no se mueve. Si lo dejamos al tope, sí hay cierto brincoteo y, bueno, esas son las ventajas que nos da el nivelador. Recuerden, broca de 8 o 5.16. Ahora sí tenemos listo nuestro buro araña. Ahora, les repito, salen dos muebles, así como lo ven aquí, en una hoja de 2.44. Entonces, automáticamente al adquirir uno de estos burós, igual el otro que tenemos, el de burón cajón, sale el par en una hoja. Bien, ya nada más solo nos queda, pues, lo que es la limpieza y ponerle sus tapitas a todo lo que es la tornillería. Y quería comentar algo, pues, que ya es recurrente. Las maneras de adquirir todos nuestros muebles del catálogo en nuestras sucursales Moblos es la siguiente. Puedes comprar el mueble ya fabricado, es decir, llegas a la sucursal, solicitas los muebles y que te los entreguen ya totalmente armados. Lógicamente el costo es más alto y el tiempo de entrega también, pero ya te los entregan. La segunda manera es, el asesor, el vendedor ya tiene el despiece de estos muebles y de todos los de nuestro catálogo. Y si con ayuda de este video te crees capaz de armar este o los demás muebles, pues, bueno, también es más rápido, te evitas el costo de armado y lo armas tú mismo. La tercera es el mismo proceso de la segunda, tu compra del material solamente y los servicios. Y nos avisas que hiciste la compra y programamos el siguiente sábado a que recibas tu material, un taller en donde aquí en nuestras instalaciones con nuestra herramienta y la asesoría del personal de aquí, te ayudamos a armarlo. Tú lo vas a hacer, pero te ayudamos a armarlo. Entonces, esas son nuestras tres maneras de adquirir todos nuestros muebles de los catálogos. Pues, no me queda más que invitarlos a dar like y a suscribirse a nuestros canales en YouTube y Facebook, Moblox Muebles Modulares, y deja tus comentarios y nos vemos en un siguiente video de Armado. Muchas gracias.